Ay, los besos. Todo lo que necesitas saber de la otra persona está en el primer beso. Si estáis hechos el uno para el otro... ¡Socorro! ...o no. Con el primer beso sé que va a pasar. Los buenos momentos... ¡Torpeza! ¿Pero tú cómo puedes saber que no tenemos futuro? Lo sé. Y los malos. Te metes en líos, tú. Con las tías, digo. Más de lo que me gustaría, sí. ¿Tú cuando conoces a alguien no notas si hay conexión? Sí, lo que pasa es que yo generalmente me suelo equivocar. Yo nunca. ¿En la primera cita? En el primer beso. ¡Guau! Si yo tuviera tu don, montaría un show en La Gran Vía con un 15% de descuento para la sexta. ¿Hacemos cierta hoy? Le digo a Lucia, ¿vale? ¡A bailar! Creo que anoche pasó algo. No. Me gusta a alguien. Pues enhorabuena. Es la novia de mi mejor amigo. Pues qué puto. ¿Tú conoces mucho a las mujeres, no? Pues sí. No, pues a Lucia, ¿no? Es ella. Es la mujer de mi vida. Lo vi. ¡Corre! Yo no necesito ver el futuro para lanzarme. No, pues sí, no! No. 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 Gracias por ver el video.